Oler, 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 oler Oler, 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 oler Pedir a la luna, pedí aún de volar Pedí andar en barco por todo el inmenso mar Pedí bajar estrellas, pedí poder viajar Pedí mil cosas de ellas que tú me olvidé encontrar Porque lo que me entregas, porque lo que me das Mi amor llena de maquia y todo puedo realizar Todo es cuestión de amarse, de los ojos cerrar No llego más allá de lo que pueda imaginar Oler, 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 o Oler 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 ola Dejenla bailar para que sienta lo que es gozar Que la vida pasa sin llorar, bailándola así Con esta canción te daremos toda la emoción Que hace falta tanto a tu corazón y dice así Amor ¡Felquillos! Y te canto a ti con emoción Y se alegra así mi corazón Y es por ti ¡Felquillos! Por tu amor quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado Trapeaste conmigo Solo estoy La noche se hace más larga Si yo me la pasto pensando que Trapeaste conmigo El amor a mí ha llegado El amor a mí ha llegado Pero ella de mí abusó El amor a mí ha llegado El amor a mí ha llegado Pero ella de mí abusó ¿Será que tu amor ha sido tan diferente? ¿Será que mi error ha sido contente en ti? Y yo te sigo buscando Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me queda decirte así Por tu amor quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado Trapeaste conmigo Solo estoy La noche se hace más larga Si yo me la pasto pensando que Trapeaste conmigo Y nos vamos Con la banda Pelillos Por tu amor quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado Trapeaste conmigo Solo estoy La noche se hace más larga Si yo me la pasto pensando que Trapeaste conmigo Trapeaste conmigo Gracias por ver el video